Tenemos el gusto de poder todos aprender de Eugenio Grant sobre aprendizaje automático con R. Y Eugenio, te doy la palabra a vos. Vos sos el más importante hoy para que hagas una breve introducción, para que nos contes quién sos y por supuesto para que nos enseñes lo que traes para nosotros hoy. Perfecto. Bueno, todo lo que oí, la realidad muy, muy bueno. Veo que hay gente con muy buen dominio de R y algunos que están empezando. Bueno, hago el disclaimer, sé más de segmentación que de R. Y un poco el espíritu de esta charla va para explicar un poco cómo ha sido el movimiento de, en mi caso específico, de empezar a trabajar con R, de haber trabajado con paquetes pagos para segmentación. Y ahí estoy hablando de SPSS y anteriormente de CONSAS. Yo trabajo en una empresa de investigación de mercados y, bueno, soy ingeniero industrial. A todo mundo le hago la misma, el mismo chiste. Soy un programador frustrado. Creo que realmente de haber estudiado programación y trabajo como un puesto que podríamos llamar tipo data science. Tengo cerca de 15 años de experiencia en la industria de investigación. Y, bueno, por cosas del destino he manejado bastante proyectos de segmentación, desde proyectos chiquitos hasta proyectos muy grandes. Vamos a ver un poco el tema de contenido. Y rápidamente la agenda, tenemos una parte que quería hablar rápidamente de lo que es inteligencia artificial y machine learning, o algunos fundamentos para entender más o menos de dónde viene la historia. Luego vamos a hablar de los modelos de clustering. Esto englobado dentro de la parte de aprendizaje automático o machine learning. La verdad, me gusta más el nombre aprendizaje automático. Creo que refleja, es de los pocos casos en los que uno encuentra un término que traducido del inglés, refleja mejor realmente lo que está sucediendo detrás del modelo. Luego vamos a ver la parte de los modelos de clustering y un poco de código de R, que yo luego se los puedo compartir para ver si ustedes encuentran ahí algunas cosas interesantes. Bueno, pueden mejorarlo incluso, creo que es una buena base. Entonces, como para entender más o menos dónde juega machine learning dentro del landscape total, la parte de inteligencia artificial realmente está definida como cualquier técnica que permita que una computadora emule un comportamiento humano. Dentro de artificial intelligence o inteligencia artificial hay una segunda área que es el aprendizaje automático o machine learning, que realmente es un subset de todas estas técnicas. La diferencia básicamente es que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren sus predicciones con base en las experiencias. Y finalmente hay una tercera sub-área dentro de todo este conglomerado que es el deep learning, que realmente es algo un poco más novedoso y son sistemas computacionales que emulan las multicapas de una red neuronal. Es un poco tratar de replicar realmente cómo funciona el cerebro con sus condiciones neuronales. Aquí me encontré una explicación de qué es el aprendizaje automático, que creo que es una cita bastante antigua de este personaje, pero creo que explica muy bien que realmente es un campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender. Lo pongo entre comillas porque hay que entender exactamente qué es aprender sin ser explícitamente programadas para ello. Yo había investigado un poco de este personaje, Arthur Samuel. Encontré esta foto y lo que me llamó la atención y cómo fui conectando poco a poco los puntos de esta presentación es que este señor lo que quería era programar una máquina para jugar al tablero. Creo que en todos los países lo llamamos igual, checkers. Y realmente él precisamente lo que quería era encontrar una forma en el que la programación de él no fueran infinitos IF o infinitas funciones anidadas unas dentro de otras que trataran de reflejar todas las posibles soluciones que hay dentro de un juego de tablero. Estos fueron los orígenes de lo que es el aprendizaje automático. Pero bueno, como hablamos un poco de inteligencia artificial, y aquí es una definición más genérica de la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. Y especialmente estamos hablando de sistemas informáticos. Y realmente esto ahora nos rodea por todos lados. No sé qué tipo de teléfono tengan ustedes, bueno, pero si tienen un teléfono Android, el asistente de Google es un muy buen ejemplo de lo que es la inteligencia artificial, pero también lo es Siri si tienen un iPhone. Y con esto lo interesante de estos asistentes es que si ustedes empiezan a alimentarle información al modelo, el modelo cada vez se va volviendo muchísimo más inteligente. Yo tengo una alarma específica, por ejemplo, que pongo todas las noches. Yo le doy el comando de voz al teléfono y el teléfono me activa la alarma. Y lo que he descubierto es que, bueno, recientemente el teléfono ha empezado a recordarme la alarma para ver si la quiero poner o no. Y también otra cosa que he encontrado es que si yo le doy el comando tratando de confundir a la máquina, a veces me entiende realmente el comando. Tiene la capacidad incluso de que no hay que hablarle de forma tan clara. Hace mucho que no tengo iPhone, tuve un iPhone 4 y después me pasé a Android, pero no dudo que debe ser muy parecido. También que en el caso de Uber, por ejemplo, tengo una amistad que trabaja en Uber y me estuvo explicando más o menos cómo son los modelos de precio y demanda que ellos tienen y qué criterios utilizan para subir o bajar el precio de los servicios. Y esto lo hacen también con temas de inteligencia artificial. Y bueno, también Amazon. Yo soy usuario de Amazon, creo que Early Adopters. Yo puedo haber empezado a comprar en Amazon 99, 2000 por ahí. Estaba leyendo el otro día que una de las principales fuentes de revenue de Amazon son justamente el sistema de recomendaciones que tiene, que es básicamente la compra que uno hace y ellos te trabajan justamente con un sistema de segmentación y con base a comportamientos similares que ofrecen artículos similares a los que ya compraste. Desde lo último que leí, creo que era como que el 45, 50% del revenue que tiene Amazon proviene justamente de compras producidas por recomendación. Los que han trabajado con sistemas huevos y tal vez los que no. Yo cuando empecé a trabajar con páginas con volúmenes de datos masivos, me llamó muchísimo la atención que realmente ellos por detrás están capturando absolutamente toda la información. Uno cree que solo capturan la información de la página que abriste, pero ellos te están registrando cuánto avanzaste sobre la página, si viste un anuncio o no lo viste, si marcaste un artículo y no lo compraste. Es muchísima la información. Bueno, y todo eso, ellos se apalancan en inteligencia artificial para trabajar este tipo de análisis. Yo inteligencia artificial tengo mucho tiempo de estar oyendo y de hecho tengo un chart, este no es mío, que muestra más o menos cómo ha sido el avance justamente del tema de inteligencia artificial, desde sus orígenes, cómo ha avanzado ahora la parte de Machine Learning y bueno, lo más reciente que hay, que es lo de Deep Learning. Entonces, el concepto de inteligencia artificial realmente no es reciente, pero hubo un momento que para mí es clave en esta historia de lo que es inteligencia artificial, que fue un momento en el que esto realmente llegó a tener, a ser predominante o a estar en las noticias. Creo que no habíamos gente demasiado joven por acá, pero no sé si recuerdan ustedes este encuentro de ajedrez que hubo entre Casparo en el año 97, mayo del 97, justamente en el momento, tal vez uno de los momentos en los que él era el número uno y mejor estaba jugando, se publicitó un evento, un stunt publicitario, en el que él iba a jugar contra una máquina que justamente se le llamaba en ese momento el tema de inteligencia artificial y el nombre de esta máquina o el nombre del sistema era Deep Blue. Me llamaba Deep Blue porque la máquina fue programada por IBM. De hecho, si ustedes ven la pantalla, la máquina funcionaba con una terminal y una interfaz gráfica pequeña. Y lo que pude leer de la máquina es que la mayor parte de su programación fue hecha en ensamblador y en C. Un sistema muy primitivos. Y bueno, lo interesante del encuentro y una de las cosas que quiero rescatar acá es que el encuentro se vendía como el enfrentamiento entre el hombre y la máquina, la mente y la máquina. Y si ustedes ven, algo que se acostumbra en los encuentros de ajedrez es que se pone la bandera de los equipos, de los participantes que están en ese encuentro. Y si ustedes ven, está a la izquierda la bandera de Rusia y a la derecha la bandera de Estados Unidos, obviamente Casparo ruso y Deep Blue, que es una máquina que era creada por IBM, bueno, con la bandera de los Estados Unidos. Lo interesante era que la mayoría del público iba con el ruso. Los que crecimos en los 80, eso nos llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, porque el encuentro era en Nueva York, la mayoría de la gente estaba defendiendo justamente al humano y no a la máquina? Y había una sensación de que las máquinas iban a dominar el mundo. Este, hay todo un documental, ahora al final les dejo ahí alguna referencia del documental para que vean toda la historia de la parte de inteligencia artificial, cómo fue programada la máquina. Sin entretenerme mucho en esta historia, que es realmente muy interesante, Casparo gana el primer partido, la primera partida, pierde la segunda, pierde totalmente los nervios y termina perdiendo el encuentro. Hay fotos muy chistosas. Yo encontré una de cuando ya finalmente aceptó su derrota en la conferencia de prensa. Bueno, y aquí pueden ver que si algo no caracteriza a Casparo es que no es bueno en las pérdidas, en el momento que pierde, pero fue muy interesante. Él incluso luego alegó que hubo trampa, que no era realmente una máquina, que era una máquina asesorada por expertos en ajedrez y eso la verdad nunca fue resuelto. El final de la historia es que la máquina se desensambló, está en el Museo Smithsonian y no se supo nunca qué fue realmente lo que pasó y la IBM nunca publicó los blogs de programación de por qué tomó las decisiones la máquina que tomó. Bueno, hablando de herramientas, realmente hay muchas herramientas. Aquí pongo algunas R, Python, Java, Scala y también quería meter aquí SPSS porque justamente el punto que conecta esta presentación es qué diferencias encontré yo de moverme de SPSS y ahora lo que se llama IBM Modeler, que es SPSS. En su parte de Machine Learning y encontré una frase, yo realmente no llegué a utilizarlo mucho, yo aprendí a programar originalmente en SPSS, pero me llamó muchísimo la atención esa frase que decía ahí, cree y entrene un modelo de Machine Learning sin codificar. La verdad es un selling point interesante, pero bueno, uno piensa, bueno, cualquiera puede hacer un modelo de Machine Learning, cualquiera puede hacer el trabajo que hace un científico de datos y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Lo que sí es claro es que dentro del ambiente de Data Science, R y Python son los lenguajes más utilizados. Java y Scala no lo son tanto, aunque realmente están ganando un cierto impulso, sobre todo Java y Scala, por el tema de, precisamente el tema de Big Data y entiendo que la plataforma Hadoop depende mucho de Java y depende mucho de Scala. Muchas de las cosas que uno corre con Big Data requieren su máquina tener instalado Java y requiere tener instalado alguna versión de Scala. Eso no quita que uno no pueda trabajar de igual forma con R y con Python en estos ambientes. En el caso específico mío, he migrado de ser un usuario de SPSS a empezar a trabajar un poco con Python y también he empezado a trabajar con R en paralelo. Realmente los encuentro, los dos lenguajes muy complementarios, muy poderosos y cuando alguien me pregunta la, me hace la típica pregunta de si tengo que aprender R o Python, la respuesta es sí. Tiene que aprender R o Python y lo ideal sería que aprendan, que aprendan los dos. Aquí les pongo un screenshot de cómo se ve SPSS y si ustedes ven generar un modelo de K-media de segmentación no es tan fácil como darle a analizar, clasificar y marcar el K-means cluster y eso te bota un código. Es muy fácil, realmente cualquiera que sepa usar un mouse y que sepan dónde están las opciones puede hacer la clusterización, pero bueno, justamente lo que quiero comentar en esta presentación es que el problema es que hasta ahí llegamos. Clusterizamos y punto. Si ustedes entran al menú van a ver que las opciones son bastante limitadas a diferencia de un ambiente como R o Python en el que las opciones de análisis, las opciones de diferentes métodos de segmentación, las diferentes análisis que se pueden hacer, las diferentes evaluaciones de efectividad de los modelos están totalmente limitadas con SPSS y realmente no se pueden generar. Entonces tiene la ventaja de que es muy sencillo, pero tiene la ventaja de que te limita demasiado como analista. Y esto es muy importante sobre todo en los modelos de segmentación y por qué me gustan tanto a mí los modelos de segmentación es que entre más hago modelos, más me convenzo de que realmente los modelos de segmentación tienen esa parte de data science. Hay una parte de data, pero hay una parte también de ciencia, pero también hay una parte de arte. Hay una parte de entender el dominio de negocio, de entender lo que queremos segmentar. A veces estamos segmentando sin tener dominio de la industria en la que estamos trabajando y eso nos limita muchísimo. No quiere decir que no se pueda utilizar SPSS. Bueno, si ustedes ocupan hacer una clasificación rápida, en SPSS la van a hacer mucho más rápida. Sí, el modelo nuevo de SPSS desde la compra de IBM ha sido de migrar de un software que está instalado en tu máquina localmente a un software como un servicio. Y esto lo vuelve incluso más limitado porque, por ejemplo, el otro día queríamos correr un análisis de ecuaciones estructurales en SEM. No lo tenemos disponible. Hay que pagar un adicional. En fin, son muchas limitaciones que uno no tiene con R o con Python. Ligado con esto, les recomiendo mucho esta charla de Hadley Wickham. Es una hora y quince, pero realmente es muy, muy provechosa y justamente el título es ese que ustedes ven ahí. Ustedes, you can't do data science in a GUI. O sea, uno no puede hacer ciencia de datos en una graphical user interface. ¿Qué es una graphical user interface? Es esto. Esto es una graphical user interface. Y va sobre otro montón de razones de por qué tiene que ser así. Este personaje Hadley es sumamente conocido porque, bueno, es Chief Scientist en DR Studios, uno de los principales embajadores o al menos una de las personas más visibles de la comunidad de R. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre R y Python. Ya vimos que SPSS tiene, específicamente IBM Modeler, tiene la limitación. Aquí estoy poniendo dos ides a la izquierda la id de R Studio y a la derecha una id de Python que se llama Spyder. Spyder con Y. Spyder y así la consiguen en Internet. En principio, si ustedes ven, son muy parecidas, muy, muy parecidas. Una de las ventajas que yo diría que tiene R sobre Python, en cierta forma lo limita, pero en muchas lo potencia, es lo increíblemente integrada que está R Studio con el lenguaje. Es una integración completa desde la línea de comando podemos instalar paquetes. Eso es algo que no se puede hacer en Python. En Python uno tiene que abrir una terminal y escribir pip install e instalar la librería o el paquete que quieran correr. si están trabajando con Spyder, definitivamente la recomendación es que lo hagan con Anaconda. Anaconda es básicamente una distribución de Python. Piensen que Anaconda es Python con un set de librerías ya incluido y lo que hacen entonces en lugar de hacer pip install es Conda install e instalan el paquete. Pero tienen que salirse de la id. En R Studio, ¿no? Todo está súper integrado y con solo escribir install packages ya ustedes instalan sus paquetes. Y pongo estas dos id porque son muy parecidas. El layout se puede hacer muy, muy parecido y bueno, es bastante, son bastante similares. Y también las pongo porque son las dos que utilizo con más frecuencia. Para entender cómo es el paradigma de aprendizaje automático creo que este ejemplo es bastante, bastante bueno en la programación tradicional uno tiene la data, genera un programa y ese programa le genera un output o una salida. Si uno programó alguna función para encontrar si un número es primo o no, bueno, uno ingresa la data, ingresa su función o su código y le va a dar la salida. En el caso de Machine Learning esto funciona diferente porque uno tiene data y lo que hace es ingresar un output y ese output lo que hace es correr dentro de un modelo que está programado en una máquina y entiendan como un modelo simplemente un algoritmo que no solo va creciendo sino que va mejorando y lo que hace finalmente es que este modelo se convierte en un programa. Entonces uno podría cerrar el loop de lo que estamos viendo en la primera parte al lado izquierdo en donde el modelo y la data es lo que se combinan y nos generan un output. un ejemplo clásico es Netflix. Netflix tiene un modelo de recomendaciones que uno lo está alimentando permanentemente. Entre uno más vaya quitando las cosas que no le gustan el modelo se vuelve increíblemente inteligente. De hecho por ahí hay un artículo que leí el otro día que decía que Netflix no es una empresa de streaming sino que es una empresa de inteligencia artificial. Justamente su fortaleza está en que lo que te recomienda son opciones muy relevantes. Entonces entendiendo este paradigma hay tres tipos de aprendizaje automático. A mí esta lámina me gusta mucho porque los deja muy claros. Es el 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 supervisado el reinforcement y el no supervisado aunque las dos grandes divisiones están entre el supervisado y el y el no supervisado. En el aprendizaje supervisado se tiene una variable de entrada X y una variable de salida Y y lo que hacemos es generar un algoritmo para aprender la función que mapea o que asocia esta variable de entrada con la variable de salida. El ejemplo más clásico que se puede pensar en eso es una una regresión lineal. Uno tiene una serie de datos de entrada X, un vector de valores, y tiene una variable de salida y lo que uno está buscando es una función que me genere una recta, que me minimice las diferencias, de forma que yo logre asociar esa variable de entrada con la variable de salida. ¿Por qué se llama supervisado? Y es la forma más rápida de saber cuándo es un modelo supervisado y no supervisado. Es supervisado porque uno tiene el resultado que espera. Es decir, el proceso del algoritmo está aprendiendo de data y esto semeja un poco a un profesor explicando cómo funciona el proceso. Cuando uno trabaja con un aprendizaje supervisado, son los casos típicos en los que uno tiene la base de datos y la parte en 230 es la parte de entrenamiento y la parte de testeo. Normalmente uno reserva el 80% para entrenar y un 20% para testear los resultados. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona el aprendizaje supervisado. Le estamos alimentando a la computadora una serie de imágenes. Las imágenes son de dos tipos, en algunas tienen caras y va etiquetada. La imagen va con una etiqueta que dice esto es una cara. Y después hay otro set de imágenes que vienen etiquetadas como que no son caras. Esto alimenta a algunos de los algoritmos en esta división que yo les dije de entrenamiento y set de testeo. El algoritmo procesa, encuentra los mejores parámetros. Puede haber un hyper tuning de parámetros también ahí. Se genera el procesamiento. Esto es lo que es el modelo. Y posteriormente cuando está ese modelo uno puede darle de input una imagen adicional. Esta imagen no viene etiquetada. Y el modelo me va a decir si es una cara o no es una cara. Yo uso mucho Google Fotos y Google Fotos ya hasta me reconoce a las personas que están en fotos. Incluso lo alimento mucho el algoritmo y un día de estos me generó un video de forma totalmente automática. Que yo no intervino en nada con fotos de mis hijos desde que tenían un mes hasta cerca de cuatro años. Un video con una música súper, súper melancólica. Que yo creo que si yo trato de hacer ese video no lo hago tan bien. Ahí me apareció en mi feed de fotos. Impresionante a lo que está llegando a las capacidades de lo que se está generando. Básicamente, únicamente con modelos de aprendizaje automático. Aquí hay algunos ejemplos de algoritmos de aprendizaje supervisado. La regresión lineal, la regresión logística, los árboles de decisión. Random Forest, que realmente Random Forest no es más que una tecnología de ensemble de árboles de decisión. Y realmente Random Forest no es en sí un algoritmo. Es un algoritmo en sí, pero realmente es una marca registrada. Hay un grupo de personas que registró el nombre Random Forest. Y el clasificador de Naive Bayes, no sé cómo decirlo en español. Debe ser como el Valles Ingenuo. Ahora, bueno, esto es todo una rama. Y tal vez un disclaimer que se me olvidó hacer al principio. Es que esto es tan grande que no da ni siquiera para un curso de semestre de universidad de ver todos estos algoritmos. Prácticamente en algún lado leí que cada uno de los algoritmos debería llevar su propio curso. Aunque sí es importante por lo menos que conozcamos qué es lo que hace cada uno de ellos. Ahora, entrando más en el área de los modelos de segmentación. Realmente aquí estamos en lo que es aprendizaje no supervisado. Que funciona de la siguiente forma. Uno tiene, ya no son las imágenes que vienen etiquetadas. Sino que uno lo que da es el raw data, la data cruda. En este caso pensemos en conceptos como manzanas, bananas y mangos. No se sabe cuál es la salida. Y el modelo lo que hace es hacer una interpretación mediante un algoritmo. En ese entrenamiento del modelo se genera un procesamiento y finalmente nos da una salida. Y en este caso ese output lo que es una clasificación, fue una segmentación. Y me dijo, bueno, considero que todo lo rojo es una manzana, todo lo amarillo es un banano y todo lo naranja es un mango. Así es como funcionan los modelos de aprendizaje no supervisado. Y aquí la diferencia justamente es que en el aprendizaje no supervisado se tienen datos que no están etiquetados y el algoritmo busca extraer inferencias por medio del análisis exploratorio. Y se llama no supervisado porque es el equivalente a aprender sin tener un profesor que guíe nuestro aprendizaje. Aquí lo que estamos haciendo es una exploración de la data y tratando de inferir el resultado de la data. Es sumamente interesante porque como les decía, es parte de ciencia y es parte de arte. Y es lo bonito de estos modelos es que no dependemos solo del resultado de una máquina, sino que además entra el componente de nuestro análisis. Es la máquina acompañada por el hombre y nosotros somos los que damos ese toque de conocimiento del negocio, de conocimiento del área de acción y podemos enriquecer el modelo y dar resultados realmente accionables. Aquí tengo dos algoritmos de aprendizaje y supervisado que básicamente son clasificación y reducción de dimensiones, aunque los vamos a enfocar más que nada en lo que es clasificación. Y bueno, les dejo una lámina de reforzamiento de Reinforcement Learning, pero bueno, no la vamos a ir a profundizar porque es algo que está fuera del scope de la presentación. Pero bueno, tal vez el ejemplo clásico que dan acá son los vehículos que se manejan de forma automática. Es un muy buen ejemplo de este Reinforcement Learning y uno de los principales que está impulsando esto es en especial Uber. Por ahí leí que, no sé, Uber es una empresa tan grande que tiene cualquier cantidad de tiempo de estar vendiendo dinero y entiendo que el modelo de Uber, en algún lado leí, es dominar el mercado y después despedir a los choferes y sencillamente tener vehículos automáticos porque el gran costo que tiene Uber en este momento es el chofer. Y bueno, con vehículos que se manejen automáticamente ya no va a ser necesario eso. Aquí hay como un super mapa que resume todo, que creo que es un buen resumen de todo lo que hemos visto, de lo que es el no supervisado, de lo que es el supervisado y lo que es Reinforcement. Cuando hablamos de no supervisado, pero cuando hablamos de supervisado, tal vez primero es la parte de clasificación y la parte de regresión, detección de fraudes, clasificación de imágenes, etc. Y en la parte de la regresión, bueno, la mayoría de la gente conoce estadística acá y sabe de eso. Y específicamente en lo que estamos hoy, que es en la parte de no supervisado, lo que tenemos es clustering y lo que tenemos es reducción de dimensiones. Lo he visto aplicado mucho para visualización de Big Data, justamente porque es imposible visualizar esas dimensiones de data, entonces se hace una reducción de dimensiones. Y en mi caso de experiencia he trabajado mucho en segmentación de clientes y en marketing targeteado. Y bueno, y también en los sistemas de recomendación, pero realmente en eso no he trabajado tanto yo. Yo he trabajado mucho en lo que es segmentación de clientes y en marketing target, cuando trabajaba en la parte de medios. Bueno, un poco el paradigma de si puede realmente o no puede pensar una máquina. Bueno, parte de eso que les mencionaba en esa primera lámina de Caspar jugando contra la computadora era el miedo de que las máquinas nos llegaran a reemplazar. Pero realmente un ejemplo muy sencillo de cómo es que piensa una máquina es un ejemplo de un estudio real que en algún momento hicimos, aunque está súper reducida la data. Pero el concepto que había de atrás era el mismo. Estamos ploteando acá dos variables, el gasto de las personas y el ingreso. Realmente había más dimensiones, pero acá estoy haciendo una súper simplificación del ejercicio. Y realmente lo que detectamos es que habían dos grupos de personas. Un grupo de personas de ingreso alto que gastaba mucho. En realidad teníamos cuatro segmentos. Luego teníamos un segmento de gente que gastaba mucho, pero tenía pocos ingresos. Pero además teníamos gente que gastaba poco y tenía ingresos altos y gente que gastaba poco y tenía ingresos bajos. Y bueno, esa clasificación se logró hacer dentro del modelo. No es tan sencilla como se ve acá. Y pudimos clasificar dos tipos de grupos para acá, pero realmente eran cuatro segmentos. Y ellos justamente lo que estaban buscando era que para cada uno de esos segmentos había que hablarle de forma diferente. Porque no es lo mismo la persona que gasta mucho y tiene muchos ingresos que la que está gastando mucho y tiene pocos ingresos. Y bueno, ¿qué pasaba con el ejercicio? Pero ¿qué pasaba si ya entregábamos el modelo y ellos les aparecía un punto ahí? Y ellos decían, bueno, ¿dónde lo colocamos? Tal vez no tuvieron la suerte de que cayó exactamente en el área de los puntos azules ni en el área de los puntos rojos, sino que cayó más o menos en el medio. ¿Cómo hago yo que una máquina me resuelva eso? Porque bueno, visualmente me pueden decir, no, yo lo pondría del lado de los azules porque está más cerca. O yo lo pondría del lado de los rojos porque siento que el gasto no es tan alto en comparación con los otros. Bueno, uno realmente lo que busca como científico de datos es un algoritmo que me resuelva esa pregunta y la parte clave es que aprenda a resolverlo de forma automática. Es decir, yo no tengo que estar haciendo miles de programaciones con un if y otro if y otro if y otro if con un montón de condiciones para definir cuál hay. Bueno, justamente uno de los algoritmos que existe lo que dice es dibuje un círculo, pensando en distancias euclidianas, dibuje un círculo en el que su punto sea el centro y evalúe cuántos elementos caen dentro de ese círculo. En este caso, si ustedes ven, caen tres puntos azules y un punto rojo. Con esa regla de clasificación yo voy a decir que el punto es azul. Ese algoritmo ya realmente existe, se llama el algoritmo de clasificación de vecinos cercanos, que a KNN, KNN, Nearest Neighbors. Y básicamente lo que hace es eso, no necesariamente en un espacio bidimensional, puede ser un espacio multidimensional, pero básicamente lo que hace es buscar cuántos puntos están más cercanos y como si fuera una votación tres contra uno, ganan los azules y este punto es azul. Específicamente, los modelos de clustering se dividen en dos grandes partes. Los modelos de partición y arriba les pongo algunos de los paquetes clave para trabajar con algoritmos de clasificación, que es clúster y factor extra. Y también los algoritmos de clústerización jerárquica, y ahí les pongo también los paquetes clúster, dendexting y factor extra. Dentro de los algoritmos de clústerización hay tres, hay muchos más, pero bueno, los tres claves son el de K-medios, el PAM, que es Partition Around Medios, y CLARA, Clustering from Large Applications, que realmente el CLARA es un subset del modelo de PAM. Y en los jerárquicos está el aglomerativo y el divisivo. En el caso del K-medios es el que vamos a ver, vamos a explorar más a detalle hoy, y por qué el K-medios y por qué un algoritmo que realmente dice, bueno, es que ahora hay cosas más avanzadas. Hay varias razones y ventajas que tiene el algoritmo de K-medios. Es un algoritmo muy robusto, es un algoritmo que le permite uno tener mucho control sobre los parámetros que se están trabajando, y tiene otra gran ventaja de cara al cliente. Si ustedes trabajan con clientes, es un algoritmo que no es tan complicado de explicar a un cliente. Yo no me puedo imaginar tratar de, una estrategia, explicarle a un cliente cómo funcionaba el Random Forest. No se puede explicar, no va a entender, y a veces uno lo entiende de forma conceptual, pero es difícil explicárselo de forma que ellos lo entiendan. Mientras que el algoritmo K-medios es fácil de explicar, todos te lo entienden, y si vos te lo explicas al cliente, que el cliente te compre la solución, es el objetivo final de cualquier modelo de análisis de datos que estamos haciendo. Puede ser el análisis más robusto, pero si uno no logra convencer al cliente, el modelo no tiene ningún sentido. Los modelos aglomerativos lo que hacen básicamente es que empiezan considerando cada punto de la muestra, cada persona que respondió, o cada sample que tenemos, como un elemento, y los va aglomerando, y los va aglomerando hasta que todos se convierten, todos los puntos convergen en un solo punto. Y el modelo divisivo es al revés, arranca considerando que todos los elementos de la muestra pertenecen a un mismo clúster, y los va dividiendo y los va dividiendo hasta que cada elemento queda en su único clúster. Estos modelos tienen la desventaja de que hay que ver lo que se llama el dendograma, hay que computar, hay que visualizar, hay que interpretar y también hay que comparar. Hay que ver el dendograma y decir, ¿cómo hasta dónde llegamos? Paramos cuando me generó cuatro segmentos, paramos cuando me generó signo, y ese jerárquico, imagínenselo justamente como un cronograma dentro de la empresa en el que empieza el jefe y se va partiendo y se va partiendo. En el caso de lo de partición, básicamente lo que se requiere es un parámetro, y ese parámetro es, que le tenemos que dar al programa es, ¿cuántos segmentos quiero generar? ¿Quiero generar dos, tres, cuatro o cinco? Entonces, esta es una animación de cómo funciona el algoritmo de K-medies, y si ustedes lo ven a la derecha, ahí se va viendo cómo funciona la función, pero básicamente el algoritmo es muy sencillo, se seleccionan K puntos aleatorios, de inicio, esos puntos se llaman centroides, son los tres puntos que ustedes ven al inicio de la animación. Luego uno asigna cada elemento de la muestra al clúster que está más cercano, y ustedes ven cuando el algoritmo arranca, todos los puntos son azules, porque el punto azul es el que está más cercano, véanlo ahí, pero luego el azul se mueve, y entonces hay unos puntos que caen en el rojo, y ahora el verde se mueve, y hay unos puntos que caen en el verde, y luego se centran los puntos, hasta que ya no hay movimiento entre los puntos, y es cuando llamamos a, lo que llamamos que el modelo convergió, y eso es justamente lo que está haciendo ese algoritmo, asignando a cada elemento al clúster más cercano, genera un centroide nuevo, tomando el promedio de los puntos, y los pasos se repiten, hasta que ninguno de los clústers cambie, y bueno, esto quiere decir es que el modelo convergió. Una de las desventajas que tiene este modelo, es que esos puntos de arranque, o esa ubicación de esos tres puntos, es relativamente aleatoria, es decir, uno no controla donde aparecen los puntos, sino que caen en cualquier lado. Si uno está tan de malas, que uno de los puntos de arranque, de los centroides, cayó sobre un adlier, muy probablemente ese outlier, se convierta en un clúster en sí mismo, y acabamos con un clúster de un único punto muestral. Pero nuevamente ahí es donde nosotros entramos como analistas, y tratamos de entender qué es lo que está pasando. Este es un ejemplo, si ustedes ven a la izquierda, arriba lo que tienen es un espacio de puntos, y ven posibles soluciones, y este es uno de los temas más interesantes del modelo de K-Medius. Todas las soluciones que ustedes ven ahí convergieron, no quiere decir que únicamente convergen las soluciones, que son correctas. Todos los puntos convergieron de alguna forma, y si ustedes ven abajo, en verde y rojo es la solución de dos segmentos, pero también podríamos querer tres, y también podríamos querer cuatro. Es decir, la cantidad de grupos que se generan, es algo que nosotros controlamos. Que lo pueden ver como una desventaja, pero también lo pueden ver como una desventaja. Yo hace un tiempo trabajé para un proyecto, para una agencia de publicidad, que quería hacer una segmentación, y ellos lo que me dijeron es, tenemos presupuesto únicamente para tres campañas publicitarias, para tres públicos diferentes. Obviamente yo no voy a probar cinco grupos, porque ya él me está diciendo que lo que ocupa son tres campañas, entonces el modelo Kamedias, tres grupos, y esos tres grupos los genero en tres grupos diferentes, y al final le digo, bueno, estos son tus tres grupos, y ahora sí, haga su presupuesto para tres campañas. De nada me sirve que yo venga a decirle ahora a él, es que hice muchos modelos matemáticos, hice la prueba del Elmol Method, hice la del GAP, hice la de la silueta, y realmente lo que hay es siete grupos. Así, bueno, qué dicha que hay siete grupos, pero ocupo tres, no tengo presupuesto para más. Y esas limitaciones existen en el mercado, cuando uno está trabajando con ese tipo de clientes, y bueno, el algoritmo tiene la ventaja justamente, de que generamos tres posibles soluciones, y buscamos el método que mejor se adapte a eso. Esto es una, antes de ver un poco el código, esto es una película, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, una película de los ochentas, los más jóvenes tal vez se recuerdan de esa película, pero básicamente es de un grupo de estudiantes que está castigado, usado por mal comportamiento, me relaciono mucho, porque yo cuando estudiaba en la escuela, en algunas ocasiones también tuvieron esa idea genial, de que los que nos portábamos mal, teníamos que ir el sábado a la escuela, y lo interesante de la película es, ir viendo cómo se van desarrollando los personajes, y cómo cada uno de esos personajes, es totalmente diferente al otro. Todos son muy parecidos, pero todos tienen características muy diferentes, y yo relaciono mucho esta película, con el proceso de segmentación. empiezan uno con cinco personas, y conforme va explorando la data, la va conociendo, conforme va avanzando la película, uno va viendo que son personas totalmente diferentes, con intereses totalmente diferentes, aunque todos están dentro del mismo rango de edad, y pertenecen a la misma universidad. Entonces voy a moverme un momento a RStudio, para mostrarles un poco de código, que tengo por acá. Al final la idea de esto, de hacer un code alone, por acá no tiene mucho sentido, porque al final yo les voy a pasar el código, y más bien si ustedes lo mejoran, buenísimo, me lo comparten, si lo mejoran. Pero bueno, lo que quiero acá replicar un poco, no lo estoy haciendo sobre una base de datos, bueno, sí lo estoy haciendo sobre una base de datos real, que era cerca de 23 mil personas, la estoy reduciendo acá, obviamente por temas de tiempo, porque si trato de correr, algunos de los modelos pueden demorar un tiempo largo. Si les pido por favor, que si me confirmen, si están viendo la pantalla. Sí, sí, correcto. Perfecto. Eugenio, también hablando de tiempo, te comento que nos quedan 10 minutos. Estamos, aquí estoy con mi cronómetro, voy sobre tiempo. Vamos bien, vamos bien. Ah, bueno, bueno, perfecto. Ok, y lo que les quería mostrar nada más es el ambiente, y cómo se definió la parte de trabajo. Cargo algunas librerías, el Tidever, siento que la cargo por default, esta librería NB Clost, aquí les dejo alguna referencia de qué es lo que hace. Ustedes entran a CRAN, y ahí van a tener toda la información de la librería. Aquí lo que hago es, leo la base de datos, y lo que quería enseñarles un momento es, cómo se mira esa base de datos, y qué es lo que contiene. Bueno, la base de datos lo que contiene es un ID, que es un número de boleta, que es lo que llamamos, se llamaba boletas antes, en investigación de mercado, pero es la encuesta, tiene el sexo, la edad de la persona, el nivel socioeconómico, y a esta persona lo que contestaba, me era una serie de preguntas, con respecto a actividades, en donde iba a marcar un 1, si realizaba la actividad, y un 0, si no marcaba la actividad. Entonces al final tenemos una matriz de 1 y 0, pero bueno, ustedes pueden tener otro montón de cosas por ahí. Quito valores missing, que yo no tengo valores missing, porque esta es una base de datos limpia, uno si quiere puede hacer un glimpse de los datos, o puede hacer un HET, esto es muy similar al HET, en Python, cuando uno trabaja con Pandas, eso funciona exactamente igual, y bueno, uno puede ver incluso algunos, explorar algunas variables de la base de datos, por si quiere ver los totales, cuánto era de alto, de medio, de bajo, puede ver proporciones, en fin, es mucho de la parte exploratoria que uno hace, acá está súper limitado, pero esta parte es clara, hay que explorar la data, para entender realmente, toda la información que se tiene, en el caso particular mío, bueno, como yo siempre trabajo, los proyectos desde principio a fin, yo tengo muy buen conocimiento, de qué está pasando con la base de datos. Aquí voy, aquí lo único relevante, que les quiero comentar de esta parte, es que yo siempre hago un scale, del vector, y básicamente un scale, es normalizar las variables, eso lo hago porque si ustedes recuerdan, estamos trabajando con distancias, es como trabaja el modelo de, de clusterización de K-medios, si no trabajamos con distancias, lo que va a suceder es que variables, que están en escalas diferentes, te van a pesar mucho, si uno lo que está clasificando es, sexo 1 y 2, y además está clasificando el peso de la persona, el peso de la persona, solo por haber estado en un rango más grande de valores, te pesa más, entonces en todo caso, la recomendación siempre es que escalen los valores, y aquí voy a ir rápido, nada más para que ustedes vean, algunas de las librerías, les digo, el código lo pueden ver con calma, lo que me interesa más, que es que ustedes entiendan, entiendan el proceso de exploración, aquí estoy explorando dos datos, como ustedes ven son pocas variables, yo saqué realmente un random de la base, que era como de 23 mil registros, pero vean que ustedes pueden tener un plot, de cómo se miran los clústeres, y repito, esto es algo en SPSS, no se puede hacer, la solución de dos se ve relativamente bueno, bueno, pues si ustedes ven, esto es una reducción de dimensiones, y no está tan buena acá, pero justamente porque la data no refleja tanto, uno puede probar que pasa con tres grupos, y bueno, la solución de tres grupos, ahí te la da, también uno ve una buena discriminación, pero bueno, yo no me guío mucho por eso, por los pesos de los factores, como justamente lo que ocupamos es definir, la cantidad de clústeres, hay varios métodos que se tienen, este primero que estoy corriendo, lo que genera es el elbow method, y básicamente lo que uno quiere ver, es un dip grande como este que está acá, y lo que te dice es, bueno, a partir del clúster número 5, estoy perdiendo, estoy perdiendo diferenciación, que realmente lo que está calculando, es la suma de cuadrados de distancias, de los elementos al centroide del grupo, aquí hay otro método, y normalmente no coinciden, este por ejemplo da 6, y bueno, y tengo este otro método, que les digo, les voy a compartir el código, desde la librería NB Cluster, que me gusta mucho, porque lo que hace es, como poner a opinar a un montón de expertos, te da una serie de indicadores, pero además te dice, que la regla de la mayoría, lo que está diciendo, es que lo que, lo que pareciera que hay adentro, son cuatro clusters, de hecho ustedes pueden ver, que 15 de todas las, de todas las propuestas, dijeron que, eran cuatro, entonces, eso ya nos da, la solución que queremos, luego lo que hago, es que vuelvo a clusterizar nuevamente, guardo con un CSV, de los resultados, voy a irme nada más al final, vamos a, ver los tamaños, de cada uno de los clusters, lo que les comentaba, no podemos tener un cluster pequeño, y lo último, que les quería comentar, es, que uno puede hacer unas clusterizaciones, aquí estoy, perdón, unas tabulaciones, esas tabulaciones, no tienen nada que ver, con variables de segmentación, porque sexo, no fue incluido dentro de las variables, pero es una forma, en la que ustedes pueden determinar, si sus clusters, son buenos o no, por ejemplo, este cluster, número tres, aunque no incluimos el sexo, si ustedes ven, un 63% de los componentes, de ese cluster, son mujeres, son este tipo de tablas, de hecho, aquí tengo un poco el resumen, de qué es lo que exporto, como CSB, y realmente, lo que hago nada más, es resaltar en amarillo, el elemento más alto, dentro de cada cluster, como para decir, bueno, este grupo número tres, que lo caracteriza, que cena, que baila, que va a conciertos, a bares y a turismo, y son mayormente mujeres, a las mujeres les gusta andar, paseando, aquí tenemos un grupo de C4, que son mayormente hombres, y lo que les gusta es el tenis, mountain bike, y fútbol, hay un grupo de dietas, correr y gimnasios, y con lo que termino acá, es que algo muy bueno, que uno puede hacer con la clusterización, es tratar de ponerles un nombre, por ejemplo, estos que, MISA, Televisión y Familia, puntean muy alto en eso, bueno, posiblemente es gente, no sé, le ponemos los tradicionales, los familiares, los anticuados, el nombre que ustedes quieran darle, ese nombre se alinea con el, con el cliente, entonces, como les digo, el código no, no tiene, algoritmos muy avanzados, pero sí, creo que lo valioso, es que les refleja, todo el proceso de análisis, y con lo que termino, nada más, es que estas tablas, a mí normalmente, no me sirven, yo tengo que volverme, a mi, a mi documento, y realmente, hago este tipo de tabulaciones, y este tipo de tabulaciones, los hago en, SPSS, entonces, no me he podido librar, de SPSS, de todo, porque esto lo genero, con un par de líneas de código, y conecta a un, a un pequeño Python, e incluso me hace esa, ese resaltar, las diferencias estadísticas, entre los otros, y con lo que termino, nada más, es con este ejemplo, que empezamos hablando de ajedrez, y termino hablando de ajedrez, esto era una máquina, que se llamaba el turco, en el siglo, creo que 16, y 17, y le ganaba a todo el mundo, jugando al ajedrez, todo el mundo creía, que era una máquina, lo que no sabían, es que detrás de la máquina, había, había un humano jugando, y realmente, creo que eso refleja, muy bien, el espíritu, de lo que es el machine learning, y la inteligencia artificial, muy impresionante, la máquina, es muy buena la máquina, pero, sigue dependiendo, de nosotros, de nuestro expertise, de nuestro análisis, de nuestra capacidad, de sintetizar la información, para realmente, generar resultados, accionables, a nuestros clientes, finales, ya sean internos, o externos, dentro de nuestra empresa, aquí les dejo, algunas referencias, de material, el documental, que les comenté, algunos libros, muy muy buenos, sobre todo, este, este primero, de día práctica, de cluster analysis, en error, la mayoría, los encuentran, en internet, me extendí un poco, y bueno, la verdad, fue un poco rápido, pero es que el tema, me apasiona mucho, no sé si, si tiene alguna pregunta, creo que es el momento, de salir de algunas dudas, adelante, por favor, preguntas, nos quedan un par de minutos, eso. Mi pregunta, en realidad, es con la implementación, pero yo creo que ya teniendo el código, puedo revisarlo, y me queda claro, gracias. sí, 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 es la parte, es mucha, como decía, es mucha parte de exploración, que es donde uno, como científico de datos, o analistas, realmente aportan el análisis, y hay mucha interacción, en los resultados, y a veces, como viste, modelos diferentes, te dan recomendaciones diferentes, y ahí es justamente, donde entra, donde entra uno a jugar. Una pregunta, ¿han tenido alguna experiencia, utilizando, lógica difusa, para las clasificaciones? ¿El Fossilogic? Sí. No, normalmente no, no llegamos a ese punto de análisis, y creo que en algún momento, lo estuvimos discutiendo, pero especialmente, en el caso de nosotros, que trabajamos muy de cara al cliente, a veces las limitaciones, no son tanto del algoritmo, sino son más bien, limitaciones técnicas, o limitaciones de la data, o como te comentaba, clientes que ya incluso te dicen, esto no me puede pasar de cinco grupos, porque la estrategia de mercadeo, yo no la puedo implementar, si vos me decís, que acá en esta data, hay catorce tipologías diferentes. Ok, gracias. Un minuto, perdón, se va a preguntar. Fossilogic, específicamente, nunca hemos, llegado, a ese, a ese punto. Entiendo que hay un algoritmo, que se llama GMM, que aplica, Gaussian Mixture Models, que aplica algo justamente, de esto, pero como te repito, no, la verdad no ha sido necesario. Ok. Me escuchan, tenía una pregunta. Sí, me escuchan. Adelante, la última pregunta. Quiero preguntarle, en su experiencia, que, cómo le he ido, con las observaciones, las outliers, si preferías sacarlas, antes de la clusterización, o si las dejaba adentro, como para que el algoritmo, de segmentación, las detectara por sí solas, digamos, con un cluster de outliers, no sé cómo ha tratado eso. Siempre, siempre, sí, siempre, depende, cuando tenemos data, estudios de mercado, es muy difícil, que tengamos outliers, porque es información, que se levanta, bajo un ambiente controlado. Cuando hemos trabajado, con data web, o información más grande, sí, definitivamente, esos outliers, la recomendación, es quitarla, porque si vos corres, el algoritmo, con muchos puntos, de arranque aleatorio, acabas con un segmento, y cuando lo analizas, decís, cómo se llama este segmento, este segmento, se llama de los outliers, y comercialmente, para un cliente, no tiene sentido decirle, hay un segmento, de 20 personas, que se llama outliers, porque entonces, te vas a decir, cómo opero yo, sobre un segmento de gente, que tiene comportamiento, fuera de la norma. Entendido, gracias. Muy bien, excelentes preguntas, gracias, no nos quedó, más tiempo, pero, toda la presentación, de Eugenio, así como el código, que compartió con nosotros, que me parece, estar interesantísimo, es mucho más fácil, comenzar a aprender algo, cuando ya hay una base, para la cual, sobre la cual comenzar, y todo el código, y la presentación, van a quedar dentro, del GitHub de Datalatan, para que por favor, vayan ahí a buscarlo, y sin más, Eugenio, muchísimas gracias, por dedicar tu tiempo, y una noche, para compartir tu conocimiento, con nosotros, y dejo como reto, a los que andan por ahí, el cómo lograr la tabulación, para que Eugenio, deje de usar SPS, del todo. Sí, 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 vamos bien, este, sí, yo creo que lo bueno, de esta comunidad, es que justamente, nos alimentamos, de lo que todos saben, creo que todos tienen algo, muy bueno que aportar, en algún momento, yo hablaba con Francia, en la reunión del año pasado, que ojalá más gente presentara, no tienen que ser, expertos en R, yo estoy lejos, de ser un experto en R, pero yo creo que todos, tienen áreas de negocio, en las que pueden, aportar mucho, y en lo personal, más bien, muchas gracias, por haberse tomado, el tiempo, de escucharme un rato. Excelente, buenísimo, muchísimas gracias a todos, por estar presentes, y Eugenio, por su excelente exposición, que pasen todos, buena noche. Gracias, buena noche. Excelente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.